Bien amigo, tenemos con nosotros a Ronald Ordóñez, excelente jinete que lleva muy buenas montas para este fin de semana en la rinconada. Ronald, para mí un placer tenerte a través de tu epismo digital y gracias por la receptividad. Vamos a hablar del día sábado, llevamos buenos compromisos. El saludo a toda esa gran fanática y bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por esta nueva oportunidad. Bueno, sí, buenos compromisos para este fin de semana, empezando con una yegua tan gloriosa. Es una yegua que anda muy bien en cancha y va a estar diciendo esta prueba. Posteriormente otro de tu compromiso de Giralda en la quinta. Bueno, un lote parejo, esperan mejoría de ella y bueno, esperemos una buena carrera de esta carrera. Háblame de la finlandesa que va en la octava, número 7. Bueno, esto es una yegua que anda muy bien en cancha, es un lote de perdedoras. En cualquier momento sale ganando, es una yegua que anda bien. King Carlos Juan Ronald, excelente compromiso en la novena, número 9. Yo creo que la auténtica línea del 5 y 6. Y tu último compromiso del día sábado, doctor Apichi, en la undécima, número 4. Yo creo que es una yegua que estaba de turno en el lote y yo creo que va a estar decidiendo con toda seguridad esta prueba.